¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo está ahí? ¡Un nuclear! Oh, sí, eso fue un choc. Sí, lo he visto. Lo que no fue. Algo está sucediendo. Algo nuevo. Aquí está el turón. Voy a sacar un fierrito y voy a empezar ahí como... ¡Oh! Por favor. ¡Oh! ¡Bien! Estas cosas que están ahí... Voy a... Cuando aparezca el tiburón o cuando empiecen a aparecer cosas, yo voy a empezar como... Es como bonito, relajante, así como que aparecen todas las cosas antes del tiburón. Están hablando muchas personas y estoy debajo del agua. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Creo que está como... ¡Ah! Me voy a meter aquí abajo. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, me encuentro en este momento. ¿Dónde está? Dio miedo. Miedo. Sí, sí. Y ellos dicen... ¡Oh, algo malo! ¡Es muy malo! Muy malo. ¿Dónde vas? ¡No! Solo vine de un mundo diferente, así que... En este video, voy a mostrarle todo el VR ahí. Se va a meter a una jaula. ¡Hay algo que puedes hacer! ¡Ayúdale! ¿Qué pasa en todas las películas escurricas? Concito, viendo ahí que hace, voy a estar puqueándola con un fierrito ahí para ver su reacción. Ni siquiera ella sabe que va a haber un tiburón. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta su español. ¡Ok! ¡Alright! Bueno, aquí vamos. Voy a caer. Voy a caer de aquí. Voy a caer de aquí. Básicamente, las chicas te dicen, como... Ok, algo, algo es raro. Y vienen... ¡Wow! ¿Por qué? Yo no escucho lo que está pasando, pero creo que está diciéndole como... Ya. Déjenle un mensaje en español en el último video. Vayan a ponerle... ¡Manda! ¡Hola! Lo que vamos a hacer hoy... La casa tiburón. Así nada, chicos. Un abrazo psicológico gigante. Los queremos mucho. ¿Cómo? No, sí. ¡No! ¡Stay still! ¡It won't stop! ¡See me! I can tell by their vibe. Anthony, ooh, spooky thing. Like, something hits coming. And I'm like... Y suscríbanse al canal de Amanda. Vis, Amanda, Cerny. C-E-R-N. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Ayúdame! 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 En español. ¡Look at that! Yo. Pero mira el tiburón después. ¡Ayúdame! 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 Es raro ver esto porque también ella está... le están diciendo... hoy pasan cosas pero como ella no entiende. La con un tiburón... ¡Ayúdame! Y voy a estar ahí en un rincón. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cuando venga el tiburón... y se le acerque... ... ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Eso fue asombroso! ¿Cómo se dice que es asombroso? Eh, miedos. ¡Maldades! ¡Gellyfish! El tiburón va a pillar desprevenida, así que no va a ser como que ya esté preparándose para el tiburón. ¡Oh! Ok. ¿Dónde dice jellyfish? ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Todo el 3D del... del video. ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Va en la descripción! ¡Oh! ¡They're so sparkly! Bueno chicos, espero que les hayan gustado el video. Si les gustó, por favor denle un me gusta. ¿Bomb? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la parte donde... Aparecen las... ¿Cómo se llama esta? Las... El juego te prepara para relajarte, para meterte todo el susto después. Es cuando yo voy a empezar ahí a hacer tiburón, sino que está como... ¡Ah! Estoy emocionado. ¡No! ¡Oh Dios mío! Es que es como... Esto el tiburón hace como... ¡�te. ¡Ahhh! ¡Pero que pienso! ¡Oh! Esto es so cool. ¡Oh! ¡Oh! So cool Para que se... para que sienta todo el 3D. Para que se... para que sienta todo el 3D. Para que se... para que sienta, dale click, suscríbanlo. ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Cuando aparezca el tiburón ¡Ssssss! 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 El agua, voy a disfrutar la vista Pero en un rato más voy a empezar a jugar con ella cuando ella vea que sí ¡Ssss! ¡Wow! ¡Lo hicieron! ¡Estoy tan... ¿Te gustó? ¡Wow! Preocupar ¡Wow! Es fácil para mí escuchar lo que piensas ¡Ya! ¡Esto es como un español! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Acentro! ¡Pedentro! Eso es lo que pasa ¡Abajo! ¡Abajo! Está empezando a entrar en paris Para tu asunto ¡¿Qué es eso?! Paso con la señorita Amanda Serny Hola ¡Nooo! ¡Ahh! ¡Neee идеa! ¡Muy madri! Está como así así como metiéndose en el mundo Pero que cuando aparezca el tiburón Es cuando te da miedo No quieres que nadie te toque Y vas a estar así como que Ah, estoy tan miedo Ok, ok, estoy ocupada N N I N Yeah, agua Just, ¿estás hablando? ¿Estás diciendo ella? No, ¿estás hablando? Jelly Ok, esta es ella Saca la llama All right, well, this is where I die PUNCH Stay still You'll be fine WIZAWS Gracias. 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 Gracias.